Indita mía No ves ese hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Se encuentra herido del corazón Soña que un ángel tu amor me daba Pero yo cambio mi amor le di Él me curaba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Yo con el alma se lo creí Porque te ocultas cuando te miro ¿Por qué te ocultas de mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado no más a ti Haberte amado no más a ti Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierda amor la amistad Para que pierda amor la amistad Bajo la sombra de aquella noche Mi sentimiento pude ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigas cantar Cuando de amores me oigas cantar